Sí, sin duda esperábamos reunirnos también con la intendente, con la doctora Macarena Rubio, lamentablemente se encontraba enferma, pero igual mantuvimos una reunión con el ingeniero López, que es el secretario en este momento, donde allí le planteamos una serie de puntos que teníamos pendientes para que él ya se los trasladara a lo que es la secretaria, a Macarena, y al intendente cuando se reintegre, y bueno, esperar que el intendente también nos reciba con la mayor urgencia posible, como fuimos recibidos ahora. ¿Qué temario se trató y se planteó? Y entre otras cosas se trató lo que es el tema de la guardería, que si bien ya está todo pronto, todavía el expediente no ha salido de despacho, se habló un poco de la cantidad de expedientes que ha retenido en las distintas direcciones, que algunos son denuncias, otras son regularizaciones funcionales, algunos llevan más de un año en algunas direcciones, se habló de lo que es la ropa de invierno, hubo un atraso, lamentablemente solo una dirección se preocupó por lo que es la ropa de invierno y que hoy se va a estar entregando en la tarde, el resto de los directores parece que como que no, no les importó mucho lo que es la ropa de invierno y se atrasó la compra, eso va a atrasar la entrega, caso de vialidad, caso de pasos públicos, caso de arquitectura, este caso de las juntas locales, eso es lamentable porque la idea era que ya la ropa se estuviera entregando, pero bueno, también se habló de lo que es la situación de la terminal, las denuncias, la situación del edificio, también los horarios de trabajo de la terminal, y bueno, después alguna serie de temas también de la ONG, la situación de la ONG, algunos funcionarios que cumplen funciones que no le corresponden.